Un saludo a todos los que estáis reunidos, tanto a través de Zoom como creo que a alguien en YouTube. Agradecer a los compañeros de Ágora la labor que estáis haciendo. Es muy necesario que haya luces, antorchas en esta selva de la existencia y hace falta encontrar muchos caminos para poder realmente entendernos mejor, vivir con mayor armonía y, en definitiva, ser más felices. Entonces, el trabajo que estáis haciendo de dar a conocer diferentes perspectivas de los que tienen ciertas claves o ciertas presentaciones de cómo poder vivir mejor y hacernos menos daño, pues pienso que es muy, muy valioso y os lo agradezco de corazón. Y bueno, pues también tenemos aquí una oportunidad de juntos investigar, reflexionar. Aunque en algunos sitios ponen eso de que si maestra y tal, yo soy un aprendiz, claramente, pero sí que puedo decir que, por lo menos, tengo grandes maestros, lo cual es una tranquilidad para mí y espero que para vosotros también, porque he podido recibir muchas, muchas enseñanzas de su Santiago Dalai Lama, de la Mazopa Rinpoche, del Lama que vive en el centro de Valencia, que se lanzan, y de magníficos maestros que no solamente... Porque el poder dar a conocer algo, enseñar algo, no es un mero conocimiento intelectual. Eso tiene una capacidad muy limitada, sino el poder realmente transmitir a través de la experiencia, de haber transformado, haber hecho ser como... Ser un ejemplo realmente de aquello que te ha servido a ti para eso que has escuchado de las enseñanzas de Buda o en las diferentes tradiciones, que las hayas interiorizadas. Y ese es el punto clave, porque lo que quiere decir, vale, Jesucristo, el Buda, Mahoma, los diferentes grandes seres santos, pues maravilloso todo lo que hicieron, pero si nosotros no somos capaces de utilizar ese conocimiento para transformar nuestras mentes, pues se queda súper limitado y eso es una pena. Entonces, creo que es muy, muy importante que realmente aprendamos eso, que todo esto nos sirva como medicina para ser mejores personas y desarrollar todo el potencial que como humanos tenemos. Que en definitiva, independientemente de lo que venga antes del ismo, ya sea Buda, Cristia o hindú, independientemente de lo que venga antes de eso, que realmente vayan dirigidas todas estas grandes enseñanzas que nos aportan los que han, las que lo han realizado, pues que nos ayuden a eso, a poder acercarnos más hacia la felicidad que todos buscamos, ¿ok? Que bueno, en general, nosotros ponemos mucho énfasis e intentamos educarnos en dar una buena dirección a lo que emprendamos. Obviamente no es fácil porque estamos como con piloto automático y nuestro piloto automático es yo, mi, mío y lo primero. Y claro, pues eso nos trae muchos problemas porque nos lleva justo en la dirección opuesta de lo que cada uno de nosotros deseamos. Entonces, el poder darnos cuenta de que es imposible encontrar ese bienestar que deseamos haciendo la vida imposible a los demás, por lo menos, pues ya es un punto de partida. Y es bueno recordarnos lo familiar y educarnos en ello. Igual que nos educamos físicamente en hacer ejercicio, bueno, pues es posible, y ya que vamos a hablar de la bondad, de la belleza, de la verdad, es posible educarnos en la bondad, es posible educarnos en la belleza y es posible educarnos para el desarrollo de la verdad, ¿ok? Y eso es lo maravilloso, que podemos, que no hay que conformarse con lo que hay, no hay que conformarse con cómo somos y ir siempre más allá, aspirar a mucho más allá. Ok, entonces, bueno, algo cuando hacías la presentación, Elena, que decías de que cambiaba la bata roja por, no, al revés, la blanca por la roja, me vino la imagen, fue en India, obviamente además de cambiar la bata blanca por la roja, cambias unas melenas por de repente sin pelo. Y recuerdo perfectamente el corte de la coleta, yo tenía bastante pelo y tal, y la verdad es que fue liberador, fue muy agradable soltar, soltar todas esas, recuerdo a veces cuando laica, ¿no? Y cuando tienes melena, mirarte en el espejo, era, pues la verdad, a mí se me hacía ya aburrido estar ahí mirándote en el espejo, intentando siempre estar un poquito mejor. Supongo que a vosotros también os pasará, ¿no? Entonces, eso de cortarte la melena y de que ya no hay nada que hacer, que es decir, ya es lo que hay y aceptas lo que hay, pues hombre, tenía, era liberador, sinceramente, el aceptar lo que hay y no perder ya mucho más el tiempo de si estoy mejor o estoy peor. Entonces, bueno, me ha venido esa imagen. Y por otro lado, pues, también sabemos, ¿no? Que el hábito no hace al monje, pero ayuda, ayuda. Yo estoy muy contenta con mis hábitos. Me recuerdan una opción de vida, una opción elegida, en la que voy aprendiendo. Entonces, a esos niveles, pues la verdad, feliz, ¿ok? Entonces, bueno, cuando me invitasteis a hablar sobre verdad, belleza y bondad, la bondad me fascina. Hay mucho que hablar de la bondad. En el budismo se enfatiza muchísimo. De la verdad también bastante, aunque ya es un tema más delicado, lo de la verdad y de la belleza. Digo, yo de que voy a hablar de la belleza, porque tampoco es que te veas tantos textos en los que aparece la belleza. Y por otro lado, pero justamente un poco antes de empezar, me ha venido algo que en su momento en las enseñanzas escuché, que decían, por ejemplo, una mujer atractiva, ¿vale? Pues para el enamorado es un ángel, algo maravilloso. Para una seta o un monje es el demonio. Y para un perro hambriento es un buen bocado. Entonces, estamos hablando del mismo objeto, una mujer, se supone que atractiva, pero diferentes puntos de, diferentes perspectivas de cómo contemplar. Y eso es algo, pues supongo que ya, hay que decir, tanto los compañeros que han compartido de otras tradiciones, seguro que lo han resaltado y vosotros también tenéis esa claridad. Cuando hablamos de belleza en general, pues sobre todo cuando nos referimos a la belleza física, pues que es algo bastante relativo. Hoy por hoy, pues bueno, nuestros cánonos de belleza es casi anoréxica. Y sin embargo, cuando ves siglos atrás, pues en fin, rellenita era como más atractivo. Lástima que ahora no sea eso en el predominio. Estaríamos mucho más tranquilas todas si eso fuera canon de belleza, ¿no? Pero bueno, ok. Lo que sí que, o sea, por un lado quiero resaltar eso, lo subjetivo de respecto, no solamente en cuanto a la belleza, sino lo subjetivo de nuestras percepciones, ¿vale? Y de que esas cualidades que vemos, tanto si estamos hablando de la belleza, que vemos de algo, de personas o de objetos, lo que quiera que sea, nuestra percepción es como si lo poseyera el propio objeto, la propia persona, cuando si miramos más detenidamente, hay un componente subjetivo que nos hace percibir y dar ese calificativo a ese aspecto, a esa apariencia como bella o hermosa. Pero que en sí mismo no hay unas cualidades intrínsecas que hagan algo como tal. Aún así, sí que claro que existe una apariencia o una realidad convencional de lo que es grato y te transmite esa sensación de belleza o de algo que es agradable. Y una de las cosas en el budismo, cuando se habla de belleza o de tener una apariencia bella, sobre todo, porque es verdad, claro, que las diferentes apariencias transmiten algo. Sobre todo es eso, daros cuenta. Cada uno de nosotros, con nuestras apariencias, estamos transmitiendo algo. Es como un vehículo. Un vehículo para transmitir algo que hay por ahí dentro, ¿sí o no? Y entonces, en el budismo sí que se habla de que, por ejemplo, uno de los resultados de practicar la paciencia sería llegar a tener un cuerpo, una apariencia atractiva, un cuerpo bello. Y como vemos, la paciencia, ¿no? Una mente en paz parece que tiene algo que ver con lo bello. Ya me gustaría tener esa mente en paz, ¿no? Esa belleza interior. Entonces, no es tan raro que si uno practica la paciencia... Porque, de todas formas, por ejemplo, algo claro. Cuando estamos enfadados, incluso la persona más atractiva, incluso la persona más atractiva, si la pillas enfadada, es todo menos atractivo, ¿sí o no? Yo recuerdo una vez que me pillaron una foto en la que se ve que estaba enfadada y me quedé, digo, va, fantástico antídoto para el enfado. Solamente ponte el espejo y mírate, ¿no? Porque es muy poco agradable un rostro enfadado, ¿sí o no? Entonces, no es tan raro que la paciencia sea una de las componentes que van a trabajar una de las semillas para que poder llegar a tener una apariencia agradable. Y, obviamente, una apariencia agradable, que no está sujeto a los cánones de belleza que normalmente van vinculados a las diferentes culturas, pero una apariencia agradable transmite algo. Es como la puerta para transmitir algo. Y, obviamente, todo el mundo se siente a gusto con alguien que transmite algo hermoso, algo bello, ¿ok? Entonces, también, algo que a veces me venía, bueno, muchas veces me viene, ¿no? Y que está un poco en relación con algunos aspectos que en el budismo se dice, viene de Ramón de Campoamor, aunque yo siempre pensaba que era espronceda, pero, oye, buscando he visto que no. Eso que dice, de que nada es verdad o mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira, ¿no? Entonces, claro, porque daros cuenta, por ejemplo, incluso, cuando se dice lo del amor es ciego, pues está clarísimo que el amor, desde luego, es muy ciego. En un momento determinado, ves a la persona hermosísima y no hace falta demasiado para que cambie tu percepción. Hace falta muy poco para que esa misma persona que te parece maravillosa basta con que no te sonría con la amplitud que tú estás esperando, empieza, se ensombrece, ¿sí o no? Es decir, que es dependiendo de cómo algo te afecta a ti, entonces calificamos como tal. Por lo tanto, es importante darnos cuenta de lo subjetivo que es nuestras valoraciones, ¿ok? Y luego, a ver qué más respecto a, pues eso, a lo de la belleza. Si realmente vamos buscando, si vamos buscando, porque normalmente cuando hablamos de belleza es como que nos quedamos en el caparazón, nos quedamos en el caparazón, pero no miramos más allá y basta con acercarte un poquito al espejo para darte cuenta de que, en fin, que si los poros, los vellos, etcétera, no es tan atractivo. De hecho, una... Por ejemplo, en el budismo, que uno de los trabajos en los que nos esforzamos es en el trabajar con... Pues eso, en acercarnos a descubrir y a cómo existen las cosas y erradicar los venenos de nuestra mente porque son los que nos conducen al sufrimiento, pues uno de esos venenos es el apego, ¿no? ¿Y qué es el apego? Pues bueno, cuando tu mente califica, selecciona, por así decirlo, algunos aspectos atractivos de la persona, de la situación o lo que quiera que sea, selecciona alguno, sobre lo que la persona filtra algo, le parece hermoso, lo exagera y no te quieres separar de ello, ¿ok? Y en base a ese apego ya está abierto el menú, se abre la versión, te lleva a actuar, obviamente no teniendo en cuenta al otro, sino teniendo en cuenta que siga satisfaciendo tus necesidades, etcétera. Entonces, uno de los antídotos para trabajar con ese apego es, por ejemplo, meditar en todo lo que deja fuera el apego, es decir, si tu apego solamente ha seleccionado unos aspectos atractivos, contempla los aspectos desagradables de aquí, el resto de los aspectos, es decir, una persona te puede parecer maravillosa, pero basta con que te la imagines, pues bueno, con que mires a su madre normalmente, ¿sabes? en lo que se va a convertir, o con que la mires al cabo de muchos años, ya como que la cosa se disuelve un poquitito, tu atracción, ¿sí o no? Y otra de las meditaciones a veces que te dicen es, bueno, pues el imaginar, porque a fin de cuentas, la piel, es lo que, o sea, si nos vemos sin la piel, pues la verdad, poquito apego habría, porque ver nuestros músculos y demás no es como muy atractivo, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente, nada, refrescar esos aspectos, y luego, uno de los aspectos importantes en relación a la belleza, que tiene que ver realmente con, porque hay personas que a lo mejor no son rasgos especialmente hermosos o atractivos, pero toda su presencia irradia belleza. Yo he conocido, tengo la fortuna de haber conocido eso, seres muy bellos, seres muy, muy bellos, porque tienen un corazón y una mente muy, muy bella, ¿ok? Entonces, y uno de los aspectos que contribuyen a esa belleza es la moralidad, una ética pura, una ética limpia, un hacer que no dañe a los demás, un corazón bello, ¿eh? Entonces, y de hecho decimos la fragancia de la moralidad, la persona que tiene una moralidad que respeta a los demás, que no se antepone a los intereses de otros, que no les daña, esa persona no necesita ornamentos ni operaciones de estas de lifting o de ponerse cosas y quitarse cosas, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Sino por sí misma es una persona ya hermosa, quienquiera que practique esa ética, esa moralidad del no dañar. Cuando, por ejemplo, en las enseñanzas nos hablan de, bueno, cuando contempláis una imagen de Buda, pues la verdad es que las estatuas, ¿no? de las imágenes de Buda en general transmiten una cierta serenidad, una cierta placidez, una cierta serenidad, un cierto resplandor, ¿no? Y de hecho se dice que, bueno, el Gautama, el que alcanzó, el príncipe Siddhartha, el que alcanzó ese estado de completa liberación de oscurecimientos y total desarrollo de todas las cualidades, pues el, claro, igual que nuestro cuerpo es el reflejo de todo lo que llevamos dentro, ¿vale? Pues el cuerpo de un ser iluminado que ha alcanzado ese estado es el fruto de haber cultivado la generosidad, de haber cultivado la bondad, de haber cultivado la compasión, de haber cultivado la paciencia y de hecho se describen las enseñanzas diferentes, se habla de las 80 marcas mayores y 32 signos menores de un Buda, ¿no? No sé si son exactamente lo he dicho bien. Y cuando te describen esos diferentes rasgos de lo que es el cuerpo de un Buda, te dicen, bueno, pues esto es fruto de haber practicado durante tanto tiempo la ética o la generosidad o la paciencia o el ayudar a los demás, etcétera. Es decir, que cuando una persona cultiva el buen corazón, cultiva una mente saludable, una mente paciente, una mente generosa, eso está poniendo como semillitas para manifestarse en el futuro como producto de esas cualidades con determinadas apariencias, ¿ok? a ver qué más. Y luego algo que en su momento me ha venido también hoy a la cabeza y no sé en qué momento lo descubrí aquello, en relación a la belleza, quería compartir con vosotros la definición, algunas reflexiones de belleza, esto no viene tanto del budismo, pero sí la verdad hay puntos en común de Audrey Hepburn, no sé si, bueno, sabéis quién es la Audrey Hepburn, ¿no? La que tan guapita y tan esto, y bueno, es interesante y decía, para tener, cuando le preguntaban sobre la belleza, decía, para tener labios atractivos, di siempre palabras amables, para tener unos ojos adorables, mira siempre las cosas buenas de los demás, para tener una figura esbelta, comparte tu comida con otros. La belleza no está tanto en el exterior, en la apariencia, en el peinado, sino que tiene su reflejo en los ojos que son la entrada a un corazón compasivo, a un corazón bello y es en la bondad en donde se refleja esa belleza. Esto siempre cuando, en su momento, cuando lo leí de esta mujer, pues digo, guau, me parece muy propicio, muy afín con lo que, pues, puedo también yo pensar y que encuentro en las enseñanzas de que realmente la belleza tiene que ver con ese cuidar, tener ese corazón bello y a partir de ahí, pues bueno, se va a manifestar en nuestras expresiones, en nuestro trato a los demás, se va a reflejar en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, etcétera. Cuando hablamos, ahora, ¿cómo voy el tiempo? Cuando hablamos de bondad, no, mentira, de verdad, bueno, la propia Elena, ya, cuando hablas de Buda y si vas, eso, a Wikipedia o cualquiera de estos sitios, budismo, la palabra verdad va a salir, ¿vale? y hay mucho, mucho que hablar de la verdad, efectivamente, las primeras enseñanzas del Buda eran sobre lo que llamamos las cuatro verdades nobles, se dice nobles porque es lo que aquellos que han liberado su mente de oscurecimientos, nobles o áreas, lo que ven, ¿no? Entonces, el Buda no empezó a hablar de lo que era su experiencia de haberse despojado de los oscurecimientos o de haberse despojado de la falsedad o de haber encontrado ese estado de total paz y serenidad, eso era, digamos que eso era para el máster, tenía que empezar con los, es decir, no estamos preparados todavía para esas, ese, compartir esa experiencia y poderla entender, entonces empezó transmitiendo pues de la misma forma que cuando vas, cuando estás enfermo vas a un médico lo primero es reconoces que tienes una enfermedad, pues eso es lo que el Buda nos dice, reconoce tu situación, la verdad de la insatisfacción, puede irnos maravillosamente bien en nuestras vidas, pero siempre hay algo que no, que falta, es decir, y por otro lado lo que llamamos felicidad es muy frágil, se apoya en elementos que no dependen de nosotros, no depende de nosotros tener siempre la riqueza, no depende de nosotros tener salud, no depende de nosotros el tener una buena reputación, todo eso hace aguas en cualquier momento, entonces comprendamos la naturaleza de nuestra insistencia, el mero hecho de tener un cuerpo, levantarnos por la mañana es sufrimiento y se va notando más según envejecemos, ¿no? del sufrimiento, entonces descubre que hay sufrimiento y descubre y por suerte que hay, no es algo inherente, hay condiciones, hay causas que nos llevan a esas experiencias de insatisfacción y eso tiene que ver con mentes oscurecidas y las acciones hacia las que nos lleva esas mentes oscurecidas, lo que llamamos el karma y por suerte nos habló, pasó más allá, nos dijo que es precisamente porque no existe de forma intrínseca sino que es producido, puede cesarse si cesamos el origen de donde viene, es decir, esas mentes oscurecidas y hay un camino que nos lleva hacia ello, ¿ok? y eso contiene que el Buda estuvo dando enseñanzas durante muchos años, desde el logro de la iluminación hasta, 30 y tantos años, hasta que abandonó esta vida y entonces dio enseñanzas a muchos niveles pues dependiendo de la audiencia a la que estaba y toda la bus, todo el camino budista antes decías tú que Budi tenía que ver con iluminación otro término que a mí me gusta también cuando hablamos de budista porque por ejemplo en tibetano cuando hablamos de budista no es que haya una palabra que sea derivado de Buda que sería Sangye y que le ponemos una terminación y lo haga budista, el término es Nakpa y es aquel que mira hacia adentro o sea lo que se traduce como nosotros traducimos como budistas desde el tibetano sería el que está mirando hacia adentro y esa es la clave de lo que el Buda propuso mira en tu interior esa felicidad que buscas cultívala desde dentro ese sufrimiento que no deseas también lo estás cultivando desde dentro por lo tanto también lo puedes eliminar y toda la filosofía budista va dirigida a eso a erradicar el sufrimiento que esa es la vida de Buda la propia vida del príncipe Siddhartha es un gran ejemplo una gran instrucción de cómo proceder ok y entonces en cuanto y en ese sentido es ir en busca de en el budismo cuando se habla de la raíz del sufrimiento tiene que ver con el no con el desconocimiento o la falsedad en la que estamos viviendo desconocer lo que somos y desconocer cómo las cosas existen no voy a entrar en detalle en esto porque no es la plataforma para hablar más de cerca pero si por ejemplo vivimos como de espaldas vivimos en una falsedad como en una gran perdonar pero como en una gran mentira en cierta forma y todos sabemos que las cosas cambian lo sabemos no hace falta más que te mires al espejo o el álbum de las fotos las cosas cambian pero seguimos aferrándonos como si todo fuera permanente ¿sí o no? nos sorprende cuando aparece el cambio pues lo lógico es que si tengo más años aparezcan canas aparezcan arrugas las carnes se vuelvan más fofas esa es esa es la naturaleza de mi existencia sin embargo vamos como queremos ir a contracorriente o cuando las cosas las relaciones por ejemplo pues claro que las relaciones van y vienen es lógico todo va y viene todo va cambiando pero sin embargo sufrimos porque estamos no estamos en sintonía con la realidad estamos en sintonía con la película que nosotros nos hemos montado con la proyección de que las cosas tienen que permanecer tal y como tu ego desea y todo eso son proyecciones falsas la realidad no coopera no coopera y ya lo y bueno espero que ya nos hayamos decepcionado y que no sigamos trabajando en vano hemos intentado cambiar de todo cambiar de pareja cambiar de trabajo cambiar de ciudad cambiar de apariencia pero sin embargo por dentro nada cambia seguimos igual de desgraciados perdón o infelices bueno pues de lo que se trata es de darnos cuenta de que efectivamente las cosas están en ese en ese continuo cambio y acercarnos a esa verdad de cómo de cómo las cosas van cambiando o por ejemplo otro nivel que nos aparta de de la verdad o que nos aparta de cómo de la realidad es el el proyectar y el percibir cualidades en las personas en los objetos en las situaciones que en sí no poseen si efectivamente como antes hablaba respecto a lo de la belleza pues para un lobo una mujer atractiva no no la ve exactamente igual lo ve como algo apetitoso ¿sí o no? es decir es nuestro nuestra propia es decir nuestra propia mente nos hace percibir lo que no solamente lo que es de naturaleza transitoria nos aferramos a ello como si existiera permanente pero también nos aferramos a lo que por naturaleza es insatisfacción o sufrimiento como si fuera placer y claro y la sed nunca se sacia daros cuenta de que estamos siempre buscando una felicidad estable en elementos que no que no lo pueden producir y entonces pues en realidad es nosotros hablamos decimos se habla mucho del sufrimiento en el budismo para poder erradicarlo y a este tipo de sufrimiento se le llamaría el sufrimiento del cambio ¿a qué nos referimos? pues en un principio por ejemplo cuando tienes hambre ¿no? vas a la nevera empiezas a comer o a la hora de la comida lo que quiera que sea pues es agradable por supuesto es agradable o cuando o un bomboncito de chocolate es agradable pero queremos mantener ese nivel de de sensación sabrosa y otro bomboncito y queremos seguir manteniéndolo y si fuera en sí realmente eso fuente de placer más bombones más placer pero ya sabemos que no suele ser la traducción de lo que sucede continuamos con esa experiencia y lo que se ha disminuido la insatisfacción previa pero empieza otro tipo de sufrimiento que de continuar con ese estímulo vamos a se va a manifestar ok entonces ese sería otro otro enfoque de vivir de espaldas a la realidad ok o las o por ejemplo las las cualidades que atribuimos pues incluso a las situaciones ¿no? yo la verdad algo que espero ir aprendiendo poco a poco y ojalá más rápido con este camino que he encontrado es a no aferrarme tanto a mis ideas no aferrarme tanto a mis interpretaciones no aferrarme tanto a las cosas porque daros cuenta cuando cualquier cualquier historia que te venga a la cabeza ¿no? has tenido a lo mejor un problema con algún compañero de trabajo que ha sido lo que ha ocasionado ese problema ha sido X a lo mejor no sé algo en un momento determinado que te ha tocado a ti algo de trabajo que correspondía para esta persona o que esta persona ha hecho un comentario que a ti te ha desagradado y demás entonces es algo pequeño algo X ¿vale? pero tú respecto a esto se te ha quedado ahí anclado y empiezas una meditación ¿vale? continuamente y añadiendo píxeles a la situación volviéndolo más y más y más denso y en realidad en el budismo somos muy prácticos sufre ¿vale? es fastidio claro que fastidia por tu ego porque tenemos porque todavía estamos atrapados en el ego pues hombre nos gusta que nos lo halaguen y mira por dónde pues no no agradamos a tu hijo de vecino como a mí tampoco me gustan todos por cierto ¿no? pero bueno basta con que el otro diga X ¿no? pero sin embargo y sufres por eso bueno quédate con ese sufrimiento pero no estés todos los días masticándolo y rumiándolo y llamando a todas tus amistades y poniéndolo en todos tus whatsapps diciendo todo lo que te han hecho y manteniéndolo al cabo de años y años y años es decir todo eso es un sufrimiento extra que no que a dónde va y que además no es real o sea si tuviéramos igual que tenemos el mando a distancia para cambiar de canal si tuviera o las grabadoras si tuviéramos el mando a distancia que graba lo que está mi mente diciendo respecto a cómo yo veo las cosas wow y me lo reprodujera nos quedaríamos bastante sorprendidos ¿vale? porque porque no es real nos estamos montando unas películas que no tienen nada que ver con la situación o que o que si tienen algo que ver las hemos sacado totalmente de contexto hemos elegido solamente claro si lo vemos desde un prisma entonces eso parece que es real que es verdad pero es que estás viéndolo desde un desde desde un prisma muy chiquitito si lo miras con una perspectiva más amplia eso se desdibuja totalmente es verdad o no es decir es totalmente cuestionable y creo realmente que es muy sano el cuestionarnos continuamente todas nuestras percepciones nuestras interpretaciones no significa que que no tengamos que usar el razonamiento por supuesto que sí y el sentido común pero no aferrarnos con tanta intensidad a cómo creemos que son las personas a cómo creemos que son las cosas a cómo creemos que son las situaciones porque hay otras miradas y bueno también por la experiencia de todos nosotros lo habremos ido comprobando pues lo que en un momento determinado te parecía el drama más grande de tu vida que tu compañero se hubiera ido con tu mejor amiga o a lo mejor al cabo de los años dice bendito sea de la que me libré o sea algo que en un momento determinado era un gran drama y estabas convencida de que era así con el tiempo ves que era algo muy diferente y que incluso fue algo positivo en tu vida ok entonces se trata de eso de ir como analizando realmente cómo existen las cosas también en el budismo hablamos de de la verdad relativa o la verdad convencional y la verdad última de cómo a nivel último las cosas existen y hacia ahí hacia donde tiende el desarrollar nuestra sabiduría porque cuanto más sintonicemos en cómo son las cosas y cómo nosotros existimos menos hueco hay para expectativas y realistas que no se van a cumplir y menos espacio hay para conductas que vayan a traer sufrimiento ok y luego pues respecto a la bondad a menudo quizás habéis visto algunas de su santidad el Dalai Lama que la verdad bueno en fin yo que he podido estar en muchas ocasiones con enseñanzas suyas y y hay gente de todos de todos los públicos de todos los públicos gente creyente gente no creyente budistas no budistas pero irradia pues esa energía compasiva dinámica bella y auténtica o sea reunir esas cualidades de autenticidad de veracidad de bondad y de belleza realmente ¿no? y una de las algo que bueno que su santidad una de las frases que se le atribuyen es mi religión es la bondad ¿ok? y y ese es un punto realmente muy importante también una de las cosas que muchas veces su santidad dice nuestra sociedad nuestra propia existencia depende de la bondad si no hubiera sido por la bondad de la madre difícilmente estaríamos aquí incluso la madre más en fin la que se lo ha hecho peor la pobre ¿no? bueno pues nos ha llevado X meses ahí dentro y gracias a eso estamos nosotros ahora tenemos esta vida y hemos y estamos aquí en este mundo entonces la bondad de la madre nos ha alimentado lo que en el mismo hay dos pilares importantes que en los que nos esforzamos a cultivar por un lado es la bondad y en su expresión máxima el amor la compasión y no una compasión pasiva sino una compasión activa que se empatiza con el sufrimiento de los demás y que aspira a ayudar a que se vean libres de ese sufrimiento entonces es uno de los pilares en los que nuestra praxis va dirigida para cultivarla y el otro pilar es la sabiduría para combatir pues eso la falsedad la ignorancia el estar de espaldas a la realidad entonces son como los dos pilares importantes en los que se sustenta la filosofía budista la compasión y la sabiduría y cuando hablamos pues de la compasión no es o de la bondad realmente lo maravilloso es que porque hay personas que bueno que incluso desde pequeños vemos que tienen una naturaleza bondadosa y hay otros que dices wow contra más lejos de estos niños mejor porque dan pánico ¿no? algunos de ellos y bueno claro que obviamente sabréis muchos de vosotros que nosotros hablamos de muchas vidas pasadas ¿no? y que aquello que vamos cultivando pues es lo que va saliendo con mayor naturalidad si cultivamos la malicia si cultivamos la ignorancia si cultivamos el enfado pues cada vez hace falta menos estímulos para que surja ¿no? hay personas que aunque sea un día maravilloso aunque tenga aunque todo les esté sonriendo son incapaces de disfrutarlo siempre encuentran la pega y hay otras personas que incluso en medio de de situaciones muy difíciles pueden sentirse a gusto y porque es lo que que se ha ido cultivando entonces la queremos ser felices y también su santidad suele decir ya que somos egoístas ¿no? es decir egoístas en el sentido de que bueno normalmente lo que queremos es ser felices y pensamos principalmente en nosotros antes que en el resto pues entonces su santidad propone vale ya que esa es nuestra tendencia ya que somos egoístas que seamos egoístas pero inteligentes ¿y qué quiere decir un egoísta inteligente? pues darte cuenta de que no puedes ser feliz dejando al resto del personal fuera no vas a lograr el bienestar la satisfacción si estamos dejando si estamos haciendo daño a los demás o si tu tu deseo de felicidad se antepone y obstaculiza la felicidad de los otros entonces simplemente por ser prácticos y también si miramos realmente un poco hacia adentro cuando tienes un pensamiento cuando esos momentos quizás no demasiados pero cuando te has olvidado un poquito de ti y has podido pensar en otro has podido pensar en otro ¿vale? te ha interesado realmente el bienestar de otro es algo grato al corazón tu corazón se siente mucho más a gusto ¿no? o cuando has hecho algo que la otra persona le ha sacado una sonrisa y no hace falta tanto para hacer para ayudar a otros por supuesto cuanto más crezcamos mucho mejor pero simplemente tener un buen corazón ir por la vida dándote cuenta de que bueno de que todas esas personas con las que te rodeas no son ovnis no son de otros planetas son seres muy parecidos a ti independientemente de que tengan un estatus social o de que los conozcas o de lo que no los conozcas son seres que están afligidos por las están dominados por las mismas cadenas que tú los engaños el apego y que desean lo mismo que tú entonces cuando nos reconocemos en la humanidad de los demás y no solamente los seres humanos sino los animales en el budismo hablamos de otros niveles de existencia pues el generar esa empatía hacia todos ellos y eso va por supuesto ligado a un tipo de conducta pues eso contribuye a tu bienestar desde luego facilitas la vida del resto por supuesto pero es que también facilitas tu propia vida y tu propio bienestar si comparamos cómo nos sentimos cuando lo que nos domina es un corazón egocéntrico o lo que interiormente cómo te estás sintiendo o cómo te sientes interiormente cuando te has olvidado un poquito de ti y piensas en el bienestar del otro es que te sientes mucho mejor cuando piensas en el bienestar del otro y si encima pensamos da igual el sufrimiento que aparezca en nuestra vida si rastreamos vamos a encontrar que tiene sus raíces en actitudes que solo en la que principalmente están dominadas por tu interés personal cuando está todo mediatizado por tu actitud egocéntrica y por tu ignorancia estamos creando muchos muchos obstáculos a nosotros y si no basta con que pongamos el telediario señores cuando vemos todos los jaleos que hay en el mundo tienen mucho que ver con ignorar a los demás y eso momentáneamente pues a lo mejor sacas un ligero beneficio mediocre y muy muy temporal pero a la larga siempre que estemos haciendo daño a otros o que obstaculicemos su bienestar nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y bueno algo que también me ha venido por casualidad justo antes de cuando iba a entrar en la reunión pues un pensador que no conocía y que la verdad quiero me interesa conocer más se llama Henry y bueno el apellido es difícil es un filósofo o un poeta estadounidense vamos no sé ni decir el nombre vale pero viene diciendo y además es que es que lo veo también muy afín a lo que yo aprendo en el budismo te dice corazones bondadosos son los jardines los pensamientos bondadosos son las raíces las palabras bondadosas son las flores y las acciones bondadosas son los frutos por lo tanto cuida tu jardín mantén alejadas las malas hierbas cultiva ese jardín con el sol con el calor de tus palabras y acciones bondadosas ok entonces me parece maravilloso porque realmente lo veo así o sea cuando cultivamos un corazón bondadoso nuestros pensamientos son bondadosos nuestras acciones son bondadosas y vamos a tener ese fruto de bienestar de felicidad y de belleza que la bondad trae ok entonces bueno más o menos pues estas cosas quería compartir no se comamos de tiempo pero creo que bueno ya está bien quizás ojalá ojalá pero no creo ojalá se pueda aplicar el dicho de que lo bueno si breve dos veces bueno yo no sé si ni siquiera si he sido breve y ni si es bueno pero que bueno que pueda dejar unas buenas huellas para todos nosotros y si hay algo que queráis compartir pues podemos aprovechar ahora ¿vale? Pues muchas gracias Paloma ha sido una exposición muy bonita claro que sí que ha sido muy hermoso lo que has dicho y seguramente de muchísima utilidad quien lo escuche pero ya vamos a dar paso a las preguntas de si te parece y continuamos de esa manera un poquito la charla primero las preguntas de Zoom así que paso la palabra a mi compañera Pablo gracias gracias Elena a ver aquí tenemos una pregunta ¿cuál es la relación con el estado más elevado el desapego hacia algo que para nosotros es bello? a ver yo tengo que entender la pregunta a ver la relación el desapego con algo que es bello a ver ¿puedes repetirlo a veces? sí dice ¿cuál es la relación con el estado más elevado el desapego hacia algo que para nosotros es bello? vale a ver no sé si más o menos entiendo algo y no sé si mi respuesta cómo irá vale pero se está hablando o sea cómo cómo trabaja respecto a lo que es bello más o menos ¿no? la relación de lo que nosotros percibimos como bello la relación con ese estado de desapego en realidad es que cuando hay apego no 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 hay hay sufrimiento sobre todo es eso que cuando hay apego hay sufrimiento entonces y claro bueno a lo mejor no sé por dónde habrá venido esta pregunta pero a veces parece que si como que si tenemos cierto desapego como que no podemos disfrutar de las cosas y yo creo que no es exactamente igual es precisamente cuando hay apego es cuando es difícil disfrutar ¿por qué? porque queremos retener algo algo que es difícil vamos algo que es imposible de retener vamos yo no veo cuando yo veo a los lamas cuando hay una comida que les gusta pues se les nota que disfrutan pero no se aferran a ello es decir es posible disfrutar de la belleza es posible porque claro cuando hablamos de desapego no significa yo que sé vivir ahí en una no sé en una cueva con gran ascetismo y demás ¿no? de lo que hay que lo que hay que soltar no es las cosas que hay por ahí fuera lo que hay que soltar es nuestra relación perversa o equivocada respecto a como a lo que nos rodea es decir si yo tengo unas expectativas una esperanza de una cierta satisfacción de lo que no me lo puede dar eso me está produciendo sufrimiento entonces bueno e incluso si si soy consciente de lo efímero de la sensación o lo efímero de la belleza eso no es menoscaba el que pueda apreciarla esa belleza no sé si con esto respondo algo pero es que no me no sé por dónde si no gracias yo yo capté que estaban buscando bueno que es mi opinión cuál es la relación entre el desapego que se está buscando con algo bello en nuestra vida eso fue el enfoque que yo entendí bueno es que para mí el desapego ya es algo muy bello para empezar el desapego para mí es muy bello o sea el poder tener una mente libre el poder tener una mente libre es algo hermosísimo particularmente lo considero tal ojalá ojalá lo lograra gracias aquí tenemos otra pregunta dice el budismo contempla la verdad la belleza y la bondad desde una perspectiva supermaterial o espiritual hombre obviamente se contempla desde todas las perspectivas pero desde luego no se da ya he mencionado de que cuando estamos hablando de la belleza la material y demás que todo es muy subjetivo es decir que en sí no poseen las características ni la materia ni las personas no poseen esas características intrínsecas como algo hermoso y que es precisamente un corazón bello una ética pura una actitud bondadosa pues lo que hace lo que transmite esa belleza entonces sí que se cultiva pues esa belleza interior el llegar y de hecho y algo quizás bueno por ejemplo el príncipe Siddhartha alcanzó lo que llamamos el estado de Buda el poder limpiar un estado de plenitud de belleza y de verdad el haber soltado todo lo que todas las los oscurecimientos de nuestra mente ¿sabes? las miserias de nuestra mente y poder desarrollar todas las cualidades y ese potencial lo tenemos cada uno de nosotros cada uno de los seres incluyendo los animales no significa que tengan la capacidad como bichito de poder aprender lo mismo que nosotros estamos aprendiendo pero todo ser con mente posee la capacidad tiene esa capacidad de liberarse de lo que la recubre la naturaleza última de la mente que no está no es intrínseca con lo que las proyecciones de nuestra ignorancia y de nuestro egoísmo proyecta no sé si lo he liado más o qué está bien aquí tenemos otra pregunta en el apartado de verdad ¿reconocéis a un creador diseñador o padre universal como deidad por encima del humano? no en principio en el budismo sí se habla de deidades ¿vale? porque se habla de diferentes reinos de existencia pero no se habla de un dios creador y cuando se habla de deidades no tienen las características de dios creador todos tenemos ese potencial de ser buda buda ya os he dicho las características que tiene la de la omnipotencia no la tiene ¿vale? en el budismo se habla de que todo es interdependiente ¿vale? entonces la felicidad del sufrimiento que vayamos a obtener es interdependiente de que creemos o no creemos las causas el mundo en el que nos encontramos depende de diferentes causas y condiciones entonces la idea de un ente permanente que no depende de nada que sería un poco las características de lo que es un dios eso no se va a encontrar en ninguna enseñanza budista el que exista algo que no o un ser permanente pero que a la vez hace muchas cosas impermanentes porque la creación ya es es una manifestación de algo impermanente ¿no? entonces ese concepto no está ¿eh? aún así obviamente es totalmente que si tampoco se va por ahí diciendo yo tengo la verdad absoluta y ya está no maravilloso que para para quien les ayude esa creencia en un dios creador y si eso ayuda a poder seguir las los consejos de asociados siempre que vayan en sintonía con la bondad que puedan seguir esos consejos pues fantástico maravilloso cada uno cada uno tenemos que ver a partir de cómo podemos desarrollar plenamente nuestra capacidad de ser mejores personas y si una creencia religiosa con un dios creador te sirve para ello bendito sea fantástico maravilloso gracias aquí tenemos otra pregunta dice ¿en qué consiste la verdad denominada samudaya? es que no estoy muy familiar no estoy muy familiarizada y me gustaría saber claro porque se puede decir de varias formas y esa etimología como tal no la conozco bien ¿sabes? tendría que meterme para verlo entonces pues no lo sé no, el problema está bien la siguiente pregunta es ¿cómo logran ustedes como comunidad poder construir un enlace entre los miembros? ¿qué tipo de reglas debe cumplir la persona de primer ingreso? ¿se relaciona esta hermandad con la verdad belleza y bondad de cada individuo y cuál es la medida sentimiento acciones y servicio de ese individuo que será parte de su grupo? vale en principio Lama Yese decía Lama Yese fue un pionero en dar a conocer un lama pionero en dar a conocer el budismo entre occidentales ¿vale? y él decía conocer el budismo es conocer tu propia mente ¿vale? eso es lo dice un budista es conocer tu propia mente ¿vale? entonces en principio por ejemplo el budismo es muy tiene una mente una de las cosas que yo he aprendido y quizás por eso también me fascina bastante es por la gran apertura la gran apertura de mente hacia hacia donde que facilita el poder tener esa gran apertura ¿vale? entonces en principio las enseñanzas de Buda y lo mismo probablemente yo de hecho aunque yo he sido educada en el cristianismo como muchos de vosotros creo que soy mejor cristiana desde que conozco el budismo muchísimo mejor he podido apreciar mucho más algunos aspectos del cristianismo ahora como budista que cuando yo era cristiana ¿vale? entonces con esto ¿qué estoy diciendo? es decir por ejemplo en nuestras comunidades o nuestros centros de meditación no es exclusivo para budistas ni mucho menos y en el budismo uno va a encontrar como cristiano como agnóstico como musulmán lo que quiera que sea uno va a encontrar herramientas que le van a ayudar en su vida le van a ayudar en su vida porque claro yo recuerdo y todos no sé en el cristianismo también te dicen que seas buena persona pero a veces a mí me faltaba el método de decir vale ¿cómo soy buena persona? o ¿cómo dejo de enfadarme? o ¿cómo soy más generosa? una metodología entonces el poder encontrar esa metodología para ser más compasivo para erradicar más esos venenos de nuestra mente etcétera eso lo podemos aprender y llevarlo a nuestro campo ya sea como cristiano como agnóstico como musulmán o cualquier otra religión y entonces en ese sentido claro que algunas de las enseñanzas por supuesto muchas enseñanzas budistas son no van a ser del mismo beneficio para el que no para el que no se siente afín pero hay un gran un gran abanico en cuanto a lo que tiene que ver la conducta y el desarrollo de estas cualidades de la mente que esas son universales para todos entonces no es que haya algo que uno tenga que unos requisitos ahora el que se considera a sí mismo budista obviamente hay un protocolo y tiene que ver con 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 alimentarse de lo que es esa experiencia ese camino esas enseñanzas que el buda propuso pero básicamente es tener una 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 conducta que no dañe es decir sería opuesto a a ser budista el no respetar la vida y cuando hablamos de respetar la vida no solamente es del del de dos del que va con dos pies también de las cucarachas de los ratoncitos y de los mosquitos ahora que tenemos tantos no entonces sería antagónico con un budista el no tener ese respeto a la vida el el no tener respeto a los demás aprovecharnos de ellos el mentir o el hacer daño con nuestra conducta sexual es decir el tener una ética eh pura es algo eh que como budista eh te viene como por defecto por así decirlo y no sé si hay alguna otra pregunta más en relación a esto eh si hay varias más vamos a ver hay algunas están relacionadas un poco hay una que dice ¿podría definir el concepto misericordia desde vuestra filosofía o perspectiva espiritual? misericordia eh me gustaría saber también cómo lo define quien quiera que le haya enunciado la pregunta pero supongo que tiene que ver con caridad con generosidad con compasión ¿vale? eh y la compasión hay que saber entenderla porque no es ponerme por no es decir la compasión a veces la confundimos con lástima ¿vale? y y va un poco en una dirección opuesta es decir me alejo de eso que me da pena para que no me dañe por así decirlo y la compasión lejos no te aleja te acerca a los demás te acerca a los demás es ponerte en la piel del otro es comprender que el otro está sufriendo y entonces eh y darte cuenta de que no hay una gran diferencia entre tú y los demás y entonces la misericordia la compasión no parte de una posición de superioridad de yo que estoy libre de eso me acerco a este pobrecito y le ayudo y le ayudo en lo que quiera que sea no sino es darnos cuenta de que somos estamos en el mismo barco por así decirlo y y y el poder abrir mis ojos y abrir mi corazón al sufrimiento de los demás me acerca me acerca y me lleva a actuar a poder ayudar en socorrer como pueda esa situación no sé si en fin por ahí va gracias este la siguiente pregunta es has hablado de la conciencia moral y ética ¿cómo contempla el budismo desde la bondad el hecho de la libertad de cada persona? vale la libertad de cada persona tiene que ver con la pureza de la mente de cada persona sinceramente es decir si yo estoy igual que un yonki ¿no? si uno se mete cosas pues cada vez tiene es menos libre realmente ¿no? porque estás condicionándote tienes menos capacidad de apartarte de eso que te has habituado pues algo así si yo me he habituado al egoísmo me he habituado al enfado me he habituado a la envidia no tengo tanta libertad no tengo tanta es decir son hábitos o al mal genio son hábitos que hemos cultivado y esos hábitos salen cada vez con mayor naturalidad por lo tanto no tenemos nos estamos como encadenando a nosotros según vamos disminuyendo esas cadenas interiores entonces vamos obteniendo libertad no es ya mi apego porque ¿qué sucede? por ejemplo vemos algo atractivo ya sea una persona o una comida o el último iPhone o yo que sé cualquier cosa que resulte atractiva y ¡shum! y somos como la pobre mariposita que va directa a la luz y se quema no tenemos espacio vemos algo atractivo y enseguida nos lanzamos o vemos algo que suscita que no te agrada ¿vale? e inmediatamente reaccionas no hay libertad no hay no hay un espacio para contemplarlo y decir bueno mirarlo con mayor con mayor claridad no inmediatamente te dejas arrastrar ¿por qué? porque nos hemos habituado a eso por lo tanto ahí no hay ningún tipo de libertad y obviamente eso te hace sufrir eso te hace sufrir que no eres tú el que ha estado llevando las riendas de tu vida son tus engañas lo que es decir has alimentado unas determinadas actitudes y te encadenas a ellas por suerte como también un sabio Santideva nos decía que no hay nada que no resulte más fácil mediante la familiaridad igual que nos familiarizamos para lo negativo si nos familiarizamos en ser amables si nos familiarizamos en no engañar a los demás con nuestras palabras si nos familiarizamos en ser bondadosos si nos familiarizamos en ser buenas personas o en ser generosos eso va cogiendo más fuerza y resulta más fácil llevarlo a cabo ya no requiere tanto esfuerzo ser paciente o ser generoso y la belleza tiene que ver con eso con el poder cultivar y expresar esas cualidades ¿vale? está bien o sea mientras más apego al hábito dañino o al vicio mayor esclavitud entonces más lejos de la libertad sin duda sin duda sin duda sin duda aquí viene dice dentro del amor fraternal ¿cómo deberíamos tratar a nuestros semejantes menos simpáticos? pues con la mayor esto estamos hablando de máster ya no es ni la educación general ni la de la escuela ya estamos hablando de grados ¿sabes? los grados estos que se hacen en los máster de hecho en el budismo el enemigo es una de las consideraciones es que es nuestro mejor maestro de paciencia nuestro mejor maestro de paciencia y de hecho tenemos varias reflexiones e incluso varias oraciones en las que por lo menos por lo menos enunciar de que pueda considerar ahora no bueno podría sacar alguna a ver esperar un momento que me venga básicamente que frente a esa persona cuando alguien a quien he beneficiado y en el que he depositado grandes esperanzas me cause un daño terrible que pueda considerar a esa persona como a mi sagrado maestro o cuando encuentre a alguien de naturaleza negativa malvada que pueda considerar a esa persona como un objeto precioso como algo precioso es decir poder considerar justamente a la persona que nos hace daño como algo muy importante por ejemplo y estamos hablando de que está educación superior vale alguien que nos es que hablamos de que todos que todos deseamos una mente apacible si o no hay alguien de aquí que no quiera una mente apacible yo creo que no todos desearíamos tener una mente apacible apacible viene de paz vale y de donde viene esa paz es decir puedo practicar esa paz esa mente apacible esa paciencia con el que siempre me está diciendo me está ensanchando el ego con quien siempre me está diciendo que agradable eres que bien lo haces todo no me da la oportunidad ¿no? ahora cuando esa persona da la vuelta o cuando aparece otro que no me trata de la misma forma ¿a dónde se ha ido mi paz mental? estoy desprotegida totalmente entonces tengo que empezar precisamente darme cuenta de que todos nosotros tenemos unos cuantos personas que nos facilitan el practicar la paciencia porque con ellos fácilmente surge el enfado hay que apreciarlos mucho ya os digo tenemos muchas enseñanzas en las que se habla de la bondad del enemigo y sinceramente si hay muchas formas de trabajar ese poder cambiar nuestra perspectiva respecto a la persona que la vives como que te está haciendo daño para empezar para yo recibir para que el dardo del otro me haga daño hace falta que yo me preste ¿sí o no? un dardo no hace diana no da en el centro si no hay una diana entonces y claro a mayor ego más fácil acertar ¿sí o no? si mi ego fuera mucho más suavecito sería mucho más pasaría de largo no sería tan fácil acertar eso por un lado por otro lado aunque aparentemente y bueno y convencionalmente la palabra del otro ha servido de condición o el gesto o el abuso del otro ha servido de estímulo para cualquier malestar mío en principio el que esa persona llegue a mi vida y no llegue a la de al lado tiene algo que ver conmigo y no solamente porque lo hemos puesto lo hemos podido facilitar bastante en esta vida sino desde luego en vidas pasadas lo que quiera que estamos experimentando ahora no es casual viene como fruto de algo entonces hay una cierta responsabilidad en lo que yo estoy experimentando y por otro lado esa persona de la que está sirviendo como condición para mi frustración para mi insatisfacción o lo que quiera que sea en realidad claro porque cuando vemos a alguien que nos daña parecemos como muy diferentes ¿no? siempre no sé vuestro caso pero siempre parecemos mejores que la persona que me está haciendo daño pensamos que nosotros estamos más libre de la negatividad que esa persona tiene y la única diferencia es que no se la dirigimos hacia otros no se la dirigimos hacia esa persona pero en definitiva esa persona está gobernada por la por la infelicidad por la por el enfado por el apego y acaso no somos nosotros no estamos en el mismo en la misma cárcel no estamos atados por esos mismos oscurecimientos en realidad más que nada me tendría que sentir solidario es decir somos compañeros de celda por así decirlo estamos sufriendo por las mismas por las mismas circunstancias y luego todavía otra reflexión más aún cuando yo recibo el daño de otros hay mucha responsabilidad en mí para ese daño que yo estoy recibiendo esa persona una persona feliz no hace daño una persona feliz no hace daño es una persona que está sufriendo esa persona que ahora es decir desde una perspectiva solo veo que me hace que me hace daño pero si amplio mi mirada puedo ver que hay otros aspectos positivos que hay otros aspectos positivos me está dando la oportunidad de tener una compasión ecuánime importantísimo la ecuanimidad me está dando la oportunidad de practicar la paciencia y me está dando la oportunidad también de aligerar ha florecido algo que yo puse en marcha y bueno pues una deuda menos y por otro lado esa persona más que objeto de mi enfado es objeto de mi compasión y de mi solidaridad porque está sufriendo y porque está creando causas para en el futuro sufrir bueno ya muchas gracias todavía quedan algunas preguntas pero por razones de tiempo y como también hay preguntas en youtube vamos a pasar hacia las de youtube pero no sin antes yo hacer una pregunta muy rápida de algunas cosas que dijiste que me causó intriga dijiste que en el budismo encontraste que hay mucha apertura mental y también dijiste que tuviste una base cristiana y hiciste una acotación soy mejor cristiana desde que encontré el budismo entonces mi pregunta viene siendo que el cristianismo basa la mayor parte de la filosofía de la creencia en la existencia de un dios del padre universal entonces ¿cómo conseguiste armonizar esta creencia esta parte de la filosofía en el budismo? ¿es debido a esa apertura que en el budismo encuentras una forma de conducta de llevar a cabo las acciones de verdad belleza y bondad mientras puedas mantener el criterio o la filosofía o la creencia de la existencia de un dios o ¿cómo armonizaste eso? porque principalmente cuando encontré el budismo y cuando y pues un tiempo hasta que yo formalmente tomé lo que llamamos refugio que es como la entrada como si fuera el bautizo por así decirlo si queremos ¿vale? pues la verdad es que llevé un tiempo porque además yo soy muy racional y demás pero fijaros que una de las ¿cómo se dice? una de las prevenciones que yo tenía como para zambullirme en el budismo era que no quería que se añadiera un ismo ¿no? o sea como que tenía la idea de que digo jolín ahora ya estoy enjaulada que es decir yo ya para entonces ya me había desvinculado del otro ismo del cristianismo ¿vale? y si tenía mucho interés en la filosofía en las diferentes en diferentes religiones y demás pero no quería sentirme como que como 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 encasillada por así decirlo cuando en realidad lo que comprobé es que lo que no quería es desencasillarme del palomismo ¿vale? yo estaba tenía mi propio ismo y demás entonces cuando me di cuenta digo jolín si tengo que comparar entre palomismo y budismo creo que es más interesante es mucho más amplio lo que el budismo me puede ofrecer que lo que paloma puede ofrecer ¿ok? eso por un lado pero quería resaltar esto porque en cierta forma claro lo que yo encontré es que como os decía antes que conocer el budismo es conocer tu propia mente y cuando conoces tu propia mente tú sabes que el de al lado puede parecer diferente puede vestir diferente puede tener sus creencias vayas usted a saber que pero sabes que hay un ser humano muy similar a ti o sea me abrió muy fácilmente el corazón a todos a todos más allá de las apariencias y entonces y esa apertura de abrirte porque es conocer tu mundo y es conocer el mundo de todo es nuestra realidad por así decirla no soy ni muchísimo mejor que los demás ni muchísimo peor del montón parecidos todos y entonces precisamente es verdad que en el cristianismo y en la mayoría de la religión bueno en todas las religiones menos el budismo y también el jainismo que hay poquitos en todas está la idea de un dios creador ¿vale? pero lo importante es decir si simplemente nos quedamos con la idea de un dios creador pero tú vas haciendo todo lo contrario de lo que se supone que ese dios creador te está diciendo que hagas pues en fin no sé yo qué tan cristiano te puedes considerar sin embargo el mensaje de lo que en esas tradiciones religiosas nos están diciendo es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo ¿sí o no? en el budismo no solamente se dice eso sino que los demás van por delante de ti ni siquiera esfuérzate en ayudar a los demás ¿no? entonces claro que son puntos de encuentro y luego y luego por otro lado el trabajo con el trabajo interior independientemente de desde qué enfoque lo vayamos haciendo pues tenemos que ir limando y quitando las mismas capas ¿sí o no? en unos se van a quitar gracias a la devoción en un dios creador en otros las vamos a quitar gracias a reconocer cómo en la mente van surgiendo unos aspectos y poniendo a dieta por así decirle esos aspectos etcétera ¿ok? bueno muchas gracias Paloma le doy paso a Javier mi compañero para las preguntas de Youtube muchas gracias buenas tardes Paloma muchísimas gracias por tu exposición la verdad es que nos ha llenado en primer lugar te quiero dar las gracias en representación de los asistentes a Youtube aunque eran poquitos eran seis personas que estaban pendientes de tu ponencia y han dejado una serie de preguntas en la plataforma entonces paso a a pasarte las preguntas nos preguntan has hablado de la verdad de la insatisfacción pero se supone que la meta es alcanzar la perfección ¿se puede decir que la insatisfacción es una irrealidad temporal? se puede decir que es una realidad temporal y también se puede decir que es una verdad temporal porque a nivel último por supuesto a nivel último todo es interdependiente entonces esa insatisfacción esa o esa naturaleza de sufrimiento de la existencia es interdependiente de haber creado unas causas ¿correcto? por lo tanto al ser dependiente de otras cosas tampoco es que sea algo no es algo permanente eso por suerte no es algo permanente ni es algo eterno es algo que se puede trabajar entonces el Buda nos habló de de reconocer nuestra realidad para que a partir de eso y no es fácil este primer paso porque es que nos dejamos engañar con cualquier cosa nos conformamos el Budista es muy ambicioso sinceramente porque eso de pretender la eliminar la erradicación total del sufrimiento estamos hablando de palabras mayores ¿no? entonces y de buscar una felicidad absoluta sin depender de lo que no te lo puede otorgar ¿no? entonces el Buda nos dice vale para poder llegar a eso tienes que ser muy consciente de en qué situación estás porque si nos conformamos con cómo van las cosas y no nos damos cuenta de que el mero hecho de tener esta existencia controlada por todos estos engaños estas negatividades es irremediablemente va a una experiencia de continuo sufrimiento hasta que no digamos basta ya no quiero esto no nos vamos a poder a trabajar para erradicar las causas y por eso es el primer es la primera verdad noble darte cuenta de lo que es tu situación que incluso aunque tengas un sitio donde vivir tengas una familia que te aprecie tengas un trabajo tengas salud lo que quiera que sea todo eso en realidad sigue estando es vulnerable es una situación vulnerable sigues expuesta al sufrimiento por eso hay que reconocer esa verdad convencional para ir más allá para transcenderla y erradicar las causas que te conducen a ese nivel último de la perfección de la cesación del sufrimiento gracias paso a la siguiente pregunta dice es cierto hay tantas miradas acerca de una situación como personas ahí observándola dice pero hay una verdad en común para el budismo que nos hace permanecer unidos no lo sé ¿puedes repetirlo? a ver sí dice hace una afirmación dice es cierto hay tantas miradas acerca de una situación como personas ahí observándolas pero hace la pregunta y dice pero ¿hay una verdad en común para el budismo que nos hace permanecer unidos? lo que está intentando decir que si hay realmente cada uno tenemos una óptica diferente de la realidad de la bondad de la belleza pero ¿hay realmente algo dentro del budismo que permita que independientemente que cada uno piense o vea de una forma diferente los mantenga unidos como una unidad dentro del budismo? toda esta parte de la unidad no la acabo de captar bien pero bueno voy a exponerlo lo que me viene ¿vale? permanecer unidos algo importante es como cuando hablaba de la bondad y la sociedad está basada a pesar de que en fin de que es bastante mejorable sociedad tiene que ver con bondad tiene que ver con cuidarse unos a otros con entendimiento de unos a otros ¿vale? y claro que eso es estamos unidos en ese necesitarnos todos es decir nos falla cualquier cadena de producción y te afecta entonces mi felicidad no es algo que dependa solo de mí así como tu felicidad o la felicidad de los demás no es algo que solo dependa de cada uno de vosotros estamos íntimamente interrelacionados en esta experiencia de felicidad el cómo yo me exporte el cómo yo trate a los demás va a afectar y el cómo los otros me traten me va a afectar por lo tanto y no solo eso sino que cualquier cosa de la que nosotros estamos disfrutando nos viene gracias a los demás sin ellos no podríamos entonces claro que hay un vínculo de necesidad y de unidad con los seres y que tiene que ver con esos vínculos también de bondad es decir estoy recibiendo muchísimo de los demás estoy recibiendo muchísimo de los demás la luz que llega a mi casa el agua cuando podemos abrir el grifo y que nos llega todo eso por un lado por otro lado cuando hablaba de verdad hablaba de un nivel relativo y de un nivel absoluto ¿vale? o de un nivel de la verdad convencional y lo que llamamos la verdad última que no puedo entrar porque no no sería el momento pero que esto de la verdad última que es hacia donde tendemos a desarrollar esa comprensión y esa sabiduría de cómo a nivel último todo existe es el darnos cuenta de que carece de todas de que la existencia última tanto de nosotros como de lo que estamos percibiendo carece de todas esas proyecciones que nuestra nuestra mente egocéntrica y nuestra ignorancia proyecta como siendo algo que existe de forma intrínseca o que tiene esas cualidades per se o que existe de forma independiente etcétera y eso eso es eso es como el eslabón o la columna principal de lo que sería la filosofía budista pero bueno supongo que no le he aclarado mucho y quizás no te preocupes Paloma aquí una pregunta que aunque no se ciñe mucho al tema pero realmente es súper interesante particularmente a mí me interesa mucho ya te lo digo hace la siguiente pregunta dice ¿hay algún sitio en donde vamos a coincidir después de esta vida a pesar de las distintas religiones y filosofías? vale en el budismo hay muchos sitios hay muchos sitios no tenemos solo cielo infierno ahora el purgatorio el purgatorio ya no sé si existe o no o el limbo sé que cuando yo era pequeña estaba cielo infierno purgatorio y limbo verdad esas cosas ahora creo que el limbo ya en alguna ocasión escuché que eso ya no ya se quitaba del medio pero bueno yo que sé no en el budismo se habla de vidas pasadas y vidas futuras vale y todo esto y una de las cosas importantes a tener en cuenta es que el propio Buda dijo que no nos creyéramos nada de lo que él decía por el mero hecho de que él lo dijera vale que utilizáramos siempre el razonamiento una actitud crítica y un razonamiento entonces es verdad también que incluso con el razonamiento hay muchos aspectos a los que nos podemos llegar por ejemplo este mismo de la reencarnación pues bueno puedes llegar hasta un cierto punto pero no 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 vas a tener una comprensión una confirmación convicción total pero en el budismo se habla de que el ser humano es cuerpo todos de acuerdo vale hay cuerpo y hay algo que no es cuerpo nosotros no hablamos de un alma nosotros hablamos cuerpo y mente vale y son de naturaleza diferente cuerpo y mente son de naturaleza diferente la mente es lo que te permite sentir pensar recordar visualizar saborear etcétera vale a través de vale de los órganos de los sentidos ok o ser consciente y demás entonces son de naturaleza diferente el cuerpo tiene unas causas es algo físico que puedes medir la mente no la puedes percibir pero sin embargo hay claro es decir cuando cuando se va la vida que pues el cuerpo desde luego está clarísimo que se queda ¿no? pero ¿qué es lo que ha sucedido? es decir ya hay ya no hay ya no hay ya no hay un ente consciente ahí entonces en el budismo se habla de que la mente la continuidad de la mente la mente no es tampoco un estándar fijo ¿vale? sino que es ese continuo acontecer mental por así decirlo y bueno los niveles burdos de la conciencia mental obviamente dependen de un cuerpo físico dejan de funcionar pero el nivel más sutil de conciencia que por ejemplo en el sueño en el sueño profundo en el sueño no están están latentes nuestros sentidos pero la conciencia está trabajando ¿vale? bueno pues ese nivel más sutil de la conciencia es lo que sale lo que se separa de este cuerpo y se entra en otro tipo de existencia es lo que llamamos el bardo el periodo entre dos vidas y ya esa esa experiencia mental o esa continuidad mental dependiendo de las huellas que la impulsen o de las huellas que estén más arraigadas va a conducir esa experiencia mental hacia diferentes posibilidades de existencia y no se habla solamente del reino humano es decir yo cuando cuando este cuerpo deje de funcionar y pase a otra existencia tengo varias posibilidades no solamente dependiendo que semilla madure puede haber un renacimiento animal y puede haber otro tipo de renacimientos inferiores y también otro tipo de renacimientos superiores y será así en lo que haya causas para ello en lo que haya causas para ello cuando mi mente logre logremos lo que decimos el nirvana o se libere plenamente de los oscurecimientos y de la raíz de donde vienen todos estos oscurecimientos ya no está sujeta a un renacimiento condicionado por los engaños y el karma o las acciones a las que estos engaños nos llevan y son renacimientos de sufrimiento son otros tipos de existencia más gozosa pero no es que haya un cielo o un infierno pero es el gozo de la liberación del nirvana y de la iluminación gracias hay una pregunta que es muy similar a la anterior pero quiero recuperar una parte que creo que es interesante y es que si lees la entera porque es larga pero prácticamente dice después de morir si nos vamos a reunir con las personas que han tenido un significado importante en nuestra vida eso es lo que está diciendo no necesariamente en el budismo se habla muchísimo de la muerte mucho para prepararnos porque es un momento súper importante es muy importante ya que dependiendo qué estado mental nos preparamos para tener un estado mental virtuoso eso es importante durante la vida pero especialmente durante la muerte para que si logramos un estado mental virtuoso compasivo o devocional o de bondad pues que sea como el empujón por así decirlo quiero decir como que active esas semillas positivas virtuosas que hay en nuestra mente y marquen una dirección ok entonces el de reunirnos o no con las personas que con las que tengamos hayamos tenido más afinidad en esta vida no necesariamente de hecho también se dice en el budismo que hemos tenido vidas sin principio que no ha habido ningún ser que no haya sido nuestra madre en alguna de nuestras vidas entonces los que ahora son tan cercanos a nosotros o los que ahora son tan desconocidos para nosotros en un momento han sido tan cercanos como la madre de nuestra vida que volvamos a juntarnos probablemente no la reconoceremos también digo yo y puede que incluso si nuestra madre ha muerto como la mía pues si ha tenido la fortuna de renacer como humana no la voy a no la voy a reconocer a menos que tuviera clarividencia gracias Paloma bueno hay varias personas que te saludan y que dan las gracias por tu por tu exposición están muy agradecidas hay una última pregunta en la en la plataforma que dice desde una óptica cristiana ¿se podría decir que el budismo ha conseguido a Dios pero no lo puede explicar? ¿qué opinas? habría que saber qué piensa esa persona que es Dios ¿sabes? y el budismo puede explicar muchas cosas sinceramente no pienso que sea así pero que hay que decir porque claro cuando hablamos de Dios es que tampoco me dice la gente muy claro que es Dios es decir yo sé lo que me decían en el colegio hoy por hoy no tengo claro cuáles son los conceptos de Dios ¿vale? más allá de un ser creador compasivo y omnipotente más allá de esas características no tengo muchos más datos ¿no? pero sí que creo que por ejemplo la experiencia de un místico tanto budista como cristiano como sufí etcétera es casi casi con todos mis respetos yo casi casi daría la vuelta la experiencia de Dios ¿vale? es la experiencia de contactar con la naturaleza pura de tu mente lo que nosotros hablamos de la naturaleza pura de nuestra mente que no tiene esas características de Dios creador ni ser ni potente sino el potencial de nuestra mente que está vacío de los oscurecimientos y demás entonces yo creo que la experiencia mística tiene que ver con ese contacto ese sumergirse y no es nada fácil porque lleva un proceso de limpieza con la no dualidad y la naturaleza pura de la mente pero bueno pues en principio con eso hemos acabado todas las preguntas de Youtube pero yo si me lo permites tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte cortitas pero a ver vamos a ver hace un ratito me quedo sin batería pero todavía tengo batería vamos a intentar que no te quedes sin batería me gustaría hacerte dos preguntitas una es ¿erradicar el sufrimiento no elimina la experiencia de vida y la capacidad de fomentar el carácter espiritual? es decir ¿ser un ser experiencial? yo estoy acostumbrada a preguntas más simples pero bueno bueno como es mía te la puedo repetir si realmente el evitar siempre el evitar el sufrimiento como una causa que provoca incertidumbre no nos está evitando el convertirnos realmente en seres experienciales y potenciar nuestro carácter espiritual digamos que vamos a ver el sufrimiento está servido vale está servido llegas a este mundo con sufrimiento normalmente llegar llorando vale y la madre gritando o sea que ya desde que se empieza está servido el sufrimiento y claro por ejemplo ahora que hemos estado y todavía seguimos aunque bueno ya las cosas un poco más suaves con lo de la pandemia situaciones dolorosas realmente y que mucha gente no solamente ya físicamente terrible sino lo que ha supuesto en las vidas de tantas personas es doloroso o sea es doloroso realmente cuando contemplas el sufrimiento y realmente yo a veces digo para la compasión si es que no hace falta más que abrir los ojos lo que pasa que es que no nos lo permitimos porque cuando abres los ojos lo ves y entonces de forma natural tiene que surgir la compasión ok entonces frente al sufrimiento primero que siempre miramos para otro lado hay que saber transformar esas circunstancias y por supuesto claro que el hecho de contemplar el sufrimiento si tienes las herramientas y si tienes una dirección es un te ayuda a desarrollar el antídoto perfecto para tu propio tu sufrimiento es decir te ayuda a desarrollar la compasión y la compasión va justo en la dirección opuesta de tu enemigo de la actitud egocéntrica porque la compasión es pensar en los demás antes que en ti mismo por lo tanto claro que el contemplar el sufrimiento de los demás si eso me ayuda a mí a desarrollar esa compasión en definitiva está repercutiendo a que yo vaya desvinculándome no alimentando a quien me ha tenido ahí atrapada ¿vale? pero eso no significa que es que tenga que buscar más sufrimiento para despertar si ya está servido ya está servido entonces y que no me y no voy a ser más genuina por ejemplo yo que sé cuando yo contemplo Sosantial Dalai Lama o a los diferentes maestros maravillosos que yo he tenido la vida de Sosantial Dalai Lama lo que ha significado ser expulsados del Tíbet el sufrimiento terrible que tantos y tantos han sufrido y que le llega a Sosantial Dalai Lama y ese sufrimiento no le achica no le es decir porque a veces cuando decías el sufrimiento parece como que te te incapacita para poder como que es demasiado y te incapacita para poder ayudar a los demás ¿no? o que te deja totalmente como abrumado ¿no? cuando realmente te interesa es como los padres o las madres cuando ves que tu hijo está sufriendo de forma natural surge algo para poder ayudarles pero eso no significa que es que tengamos que estar buscando por ahí sufrimiento para crecer sino servirnos de lo que ya está de lo que hay en nuestras vidas para poder crecer y no creo que sea cuando antes os decía de que en el budismo se habla de diferentes niveles de existencia y hay niveles de existencia en los que el sufrimiento este manifiesto que experimentamos de las pérdidas de los seres queridos de enfermedad de carencias y demás hay niveles de existencia en los que esa experiencia no se tiene se tienen otros niveles más sutiles de sufrimiento y sí que se dice de que efectivamente como humano tenemos por un lado la suficiente dosis de sufrimiento como para no adormecernos ¿vale? y la suficiente dosis de bienestar como para no quedarnos anclados solamente en el sufrimiento ¿no? entonces como que tenemos un buen equilibrio entre el sufrimiento que nos ayuda a generar la compasión y no tener y la suficiente dosis de felicidad no demasiado como para no quedarnos embriagados y no pensar en los demás no sé si responde algo sí gracias y la última pregunta y antes de que se te acabe la batería del móvil me gustaría como has hablado mucho del concepto de belleza me gustaría preguntarte el concepto humano de lo feo el concepto humano de lo feo por ejemplo un cadáver la descomposición en la naturaleza ¿es un concepto de belleza desde una óptica más elevada? ¿es un concepto de belleza que nosotros no entendemos pero que desde una óptica más absoluta forma parte de una belleza global? por ni idea no lo sé ¿sabes? no puedo decir que desde otra lo que sí que creo es que lo que que las cosas son muy diferentes a como yo las percibo ¿vale? que una mente más elevada más pura percibe muy diferente a como yo percibo y eso también no lo he mencionado antes pero bueno también lo sabéis todos vosotros lo que percibimos tiene que ver mucho con lo que llevamos dentro ¿no? cuando estamos nos levantamos de mal pie puede hacer un día hermosísimo y todo lo ves gris ¿sí o no? sin embargo cuando te levantas con un determinado estado de ánimo aunque sea un día gris lo estás viendo como algo muy hermoso y también nuestra capacidad de ver cualidades en los demás o de apreciar la belleza tiene que ver con algo de dentro es decir hay personas que están en nuestras ciudades que así a ojo dicen pues hombre tampoco son muy atractivas ¿vale? pero sinceramente depende de de tu mirada depende mucho de lo que tú lleves dentro entonces a una mente una mente más limpia más pura más hermosa percibe más la belleza y luego también nos acostumbramos daros cuenta que nos acostumbramos estamos muy educados en ver lo que no funciona la negatividad los errores de los demás y claro pues podemos tener cosas somos por ejemplo con las personas no sé vosotros pero en general nos es mucho más fácil ver de qué pie cojean que de ver sus cualidades enseguida somos buenos psicólogos y sabemos lo que no funciona pero sin embargo nos cuesta más apreciar lo que funciona mira por dónde ¿sí o no? entonces eso es porque hay algo dentro que está sucediendo ¿no? entonces lo que a una mente más pura ve mayor mayor pureza y bueno pues la naturaleza en descomposición pues hombre que sea bella o no bella ya sabemos que es muy relativo cuando menos es fascinante la descomposición cuando menos es fascinante ahora si ya lo asociamos wow repulsivo tal y que cual es otras cosas ¿no? pues muchísimas gracias Paloma encantado de haber escuchado tus explicaciones y ya para no retosarnos más le paso la palabra a Elena para que empiece a cerrar la plataforma agradecerte tu presencia y tus palabras tan bondadosas esta semilla que nos has dejado aquí en Ágora en este espacio entre amigos que nos ha dejado y nos ha dejado en este espacio